Diputadas, diputados, padecemos una de las crisis más profundas de la historia de la humanidad a consecuencia de la pandemia del covid, una crisis que es social, económica, política, y desde luego sanitaria, de la que todavía no se conocen las consecuencias, según lo han señalado instituciones y analistas de gran prestigio a nivel internacional como el economista y filósofo francés Jacques Attali. De manera recurrente, se argumenta la austeridad y la lucha contra la corrupción como las razones para explicar las limitaciones del gasto. Se nos olvida que tenemos que responder el dilema de la austeridad sin confundir los conceptos de ahorro, gasto, e inversión. ¿Por qué la austeridad mata? Investigadores de Oxford y Stanford demuestran lo dañino que puede ser la austeridad para la salud cuando estas medidas se aplican durante los periodos de recesiones económicas profundas. Ante esta situación, extraordinaria por donde se vea, como la que estamos viviendo, se requieren de respuestas extraordinarias. Las reservas que presento a su consideración a nombre propio y de los legisladores del Partido Acción Nacional tienen como propósito garantizar la inversión mínima en salud de acuerdo con indicadores internacionales. Como se ha observado hasta ahora, los diputados de Morena y sus aliados no están dispuestos a modificar el presupuesto que ha ordenado el Ejecutivo, lo que representa una regresión a los tiempos del salinismo cuando la sumisión al poder legislativo hacía imposible cualquier cambio a un dictamen presupuestal. Por ello, apelo a su responsabilidad pública y a su condición como integrantes de un poder soberano del Estado mexicano. Algunas consideraciones para su reflexión. La pandemia es una amenaza global. No distingue entre gobierno y oposición. Nos convoca a todos. Basta pues de en conos, cerrazón y descalificaciones. Déjense ayudar. El derecho universal a la salud y las terribles consecuencias de la pandemia exigen de una mayor inversión a la salud de la que se ha presentado en el dictamen. Estando de por medio de la vida y la salud de los mexicanos, la austeridad no debe ser entendida como menor gasto, lo que sería criminal, sino como un gasto con mayor eficacia y transparencia. En este sentido, el gobierno debería incrementar el presupuesto de salud en términos de lo que marca la organización panamericana de la salud, que establece en su agenda de salud sostenible para las Américas dos mil dieciocho, dos mil treinta, que se alcance una meta equivalente al seis por ciento del PIB. A tal grado es la emergencia que no que debemos considerar incluso la expansión del gasto público, aprovechando de manera responsable el margen de endeudamiento, incluso aumentando con racionalidad, responsabilidad, y transparencia el déficit público. Compañeras y compañeros, no debemos ignorar que en el caso de México, el presupuesto para salud ha disminuido paulatinamente del dos mil doce a la fecha, de dos punto ocho por ciento del PIB, a dos punto cinco. Mientras eso sucede, en la segunda reserva, propongo que se defina con claridad, acotando la discrecionalidad, que el gasto en salud, que incluye los treinta y tres mil millones de pesos que se concentraron en la TESOFE, se asignen de manera específica para la compra de la vacuna para el COVID diecinueve, y que cualquier excedente sea asignado al ramo doce para los gastos en salud. Les pido pues, su aprobación a esta reserva. Hagamos realidad un presupuesto social y solidario. Construyamos un presupuesto nacional, no solo gubernamental. Construyamos un presupuesto para el país, verdaderamente federalista, no solo para satisfacer la visión centralista del poder federal en turno. Construyamos un presupuesto popular que responda a las necesidades del pueblo, a los más necesitados, a las personas, a las familias, y comunidades, sin distingos, garantizando la vida, la salud, la seguridad, y el desarrollo económico de todas y de todos, sin inclusión, y sobre todo, sin discriminación. Les pido su consideración y su aprobación a estas reservas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.